Música Durante la última semana de marzo, Maipú se vio envuelto en una tragedia que tendría como resultado el undécimo femicidio registrado este año y en el que vecinos del sector de La Farfana serían los testigos del brutal hecho. Medios nacionales informaban así del violento episodio que Ricardo Gajardo, amigo de 45 años, protagonizaría en contra de su pareja Karen Sotomayor de 38. Otra vez la violencia de género se apodera de las portadas informativas. Horrible femicidio que vuelve a elutar a la comuna de Maipú. Karen Sotomayor se convirtió en la víctima número 11 de femicidio en lo que va de este año. Y en estado grave permanece el sujeto que se infirió heridas cortantes luego de degollar a su mujer de 38 años en la comuna de Maipú. El resultado del sangriento episodio finalizó con la muerte de la víctima en el lugar y el deceso del agresor días posteriores producto de una falla multiorgánica por las heridas autoinferidas. Ante tan trágico hecho, ¿cuál es la seguridad que víctimas de violencia intrafamiliar puedan sentirse protegidas o respaldadas? ¿Qué hace el municipio por frenar el aumento de víctimas por este delito? La idea de los centros de la mujer es brindar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. Cuando nosotros recibimos una mujer que tiene la intención de denunciar, es legalmente acompañarla desde esta primera instancia hasta la finalización de los procesos. Es decir, conseguir una sentencia, si no se consigue recurrir a las distintas instancias, cortes de apelaciones, cortes supremas y de forma también hay ayudas psicológicas y ayudas sociales. Seguridad Ciudadana cuenta también con especialistas que van en apoyo a víctimas del delito. La jefa de esta oficina municipal detalla cómo realizan este trabajo en situaciones de alta complicación. Desde el municipio estamos generando a través de seguridad ciudadana una unidad de atención a víctimas. Y esta unidad lo que hace es brindar contención a aquellas personas que se sienten vulneradas en sus derechos, que sufren situaciones de violencia. Así que aprovechamos de hacer un llamado a quienes hoy día quizás no han hecho ni siquiera la primera denuncia porque no se atreven, porque están sumidas por el miedo, a vencer ese miedo y comunicarse con nosotros. Nos puede llamar al 800-800-450 y pedir la atención de nuestros psicólogos de atención a víctimas. Es importante que todos quienes sean víctimas de algún tipo de violencia se acerquen a denunciar, busquen apoyo de especialistas y cuenten a familiares o amigos la situación que viven. ¡Gracias!